A partir de las próximas horas, los diferentes centros penales ubicados en la ciudad de Tela, el Porvenir y Barro Inglés en la Ceiba Atlántida, pasarán a ser controlados por miembros de la Policía Militar del Orden Público, luego el manejo que han venido realizando la Policía Nacional de los Espacios Carcelarios. Continúa con la administración actual, aún no se han recibido las instrucciones, posteriormente se dará a conocer cuando ya se ceda el mando a la otra institución de las Fuerzas Armadas. Por un momento siempre se trabaja arduamente y se mantiene esa relación, ese binomio de trabajo mutuo entre las instituciones encargadas de velar por la seguridad de las personas. Solo en el Centro Penitenciario de Barro Inglés en la Ceiba guardan prisión más de 450 privados de libertad por diferentes delitos, entre ellos violación especial, violencia doméstica, asesinato y extorsión. No se han tenido ningún tipo de disturbios, gracias a Dios, con total tranquilidad lo que es la administración y la seguridad en el interior de dichas instalaciones, lo cual se continúa trabajando, siempre el trabajo encomendado, siempre pidiéndole sabiduría a nuestro Dios para poder efectuar dichas operaciones inteligentemente. Por otra parte, agentes de la Policía Nacional le dieron detención en la Colonia Pisate y la Ceiba a un hombre por el delito de tráfico de droga, quien fue puesto a las órdenes del Ministerio Público de turno. Se le decomisó 30 bolsitas transparentes conteniendo en su interior hierba seca, supuesta marihuana, 13 bolsitas transparentes conteniendo en su interior polvo blanco, supuesta cocaína, un teléfono celular, un vehículo tipo motocicleta marca Pulsar color gris con su respectiva llave, tres siguientes lempiras en efectivo en diferentes denominaciones y una bolsa color roja y blanca conteniendo en su interior hierba seca, supuesta marihuana. Para Telenoticias, les informamos, seguí en cámaras, David Álvarez.